El transporte de carga internacional fue uno de los más golpeados por los cierres en las fronteras a raíz de la pandemia de COVID-19. La oferta de carga se redujo en un 50%, pero ahora, en medio de la recuperación económica, se mantienen optimistas, ya que según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, que representa el 85% de este rubro, esperan estabilizarse a corto plazo, ya que han sido clave para mantener activas las exportaciones e importaciones. Hoy estamos volviendo como a la normalidad y creo que sí vamos a llegar. Ayer Coexport decía que habían aumentado en este primer trimestre, vamos a ver cómo sale la economía, porque nosotros dependemos que el cliente tenga qué llevar o qué traerme, porque por gusto no me voy a mover. Puedo calcular porque no es un dato estadístico que llevemos, pero sí estamos manejando un 80% de la carga que era antes de la pandemia, y sí se va desarrollando poquito a poquito. Además, lamenta que tras varias décadas sigan teniendo dificultades para cruzar los puntos fronterizos, lo que afecta al comercio en la región, por lo que piden mayor agilidad en los trámites. Que en Centroamérica como región, esta es hora que ya no deberíamos tener fronteras, si las fronteras son embudos para detener el comercio regional. Dos, hacer sistemas de computadora, electrónicos, para que uno pudiera pasar con solo chollar una tarjeta, esa tarjeta contiene la información y a mí me dejan paso libre, pero aquí no han querido. Todo el mundo se echa la culpa. Le reclamo 10, 12, 6 kilómetros de cola en Pedro del Barado para entrar. No, es Guatemala, dicen los de El Salvador. Guatemala no, son los salvadoreños los que atrasan. Y ante el riesgo de contagio de COVID-19, al que están expuestos los transportistas de carga internacional, hace un llamado a las autoridades sanitarias para que puedan ser vacunados. Ministro Alavi, que sí nos da un pequeño beneficio y que todo transportista pudiera hacer su cita con su carnet, que se identifique con su carnet, que es transportista de carga internacional, se le pudiera ofrecer esa ventaja de un tiempo para que pueda vacunarse. El presidente de ASTIC dice que otro de los factores que está perjudicando al sector es el constante incremento de precios en los combustibles, que también influye en los fletes, es decir, el costo a cancelar por el desplazamiento de una carga en un medio de transporte. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.